En las últimas semanas hemos asistido a una corrección en los títulos de SACIR cercana al 15%, pero con todo y con eso no hay motivo alguno para ser pesimistas en el título. Al fin y al cabo, lleva haciendo lo mismo desde el pasado mes de marzo, es decir, desplazándose dentro de un impecable canalacista, rebotando con fuerza cada vez que se apoya la base del mismo, zona de soporte, y corrigirlo cuando se aproxima la parte alta de este, zona de resistencia. Es por ello por lo que en teoría se vuelven a dar las condiciones para apostar por el inicio de un nuevo tramo alcista.